¿Cuál es la misión de este proyecto? La misión es proporcionar los orígenes de los trajes típicos de cada país como indumentaria que expresa la identidad cultural de una región, pueblo o nación. Al igual que la arquitectura, la comida y bailes es sumamente importante. Cada vestuario tiene su historia, significado que muchos desconocemos. Esta pasarela nos mostrará algunos trajes típicos de varias regiones. ¿Cuál es la misión de este proyecto? La misión es demostrar y enseñar los orígenes de los costumos tradicionales de una ciudad, región o país, como la arquitectura, comida y la danza son extremadamente importantes para mostrar. Cada costumador tiene su propia historia, un significado que muchos de nosotros no sabemos. Esta pasarela nos mostrará algunos de los costumos tradicionales de diferentes regiones en Latinoamérica. El primer vestido de Chile modelado por Macarena Mellado. Visualmente, este traje típico se caracteriza por tener los colores de la bandera, que lleva un falso de bajo, falda interior que otorga voluminosidad. La razón por qué debe ser con colores exaltantes, significando el blanco, la blanca nieve, el azul, el cielo y el rojo, el sangre. Es para enseñar el objeto en principal, la mujer que sea el enfoque. También lleva un adelantal blanco pequeño por encima, trae zapatos negros y un peinado que recoge todo el cabello. Usually, this traditional costume is characterized by the colors of the flag, which wears a concealed inner skirt that gives volume to the dress. The reason as to white has so many colors, the colors meaning white snow, blue sky, and red blood. These colors are to illuminate the main focus, the woman. She also wears a small white apron on top, black shoes, and a hairstyle that collects all of the hair. Es el segundo vestido de Chile, modelado por Claudia Meado. Uno de los vestuarios femeninos más usados en esta época. Después del traje de guasa, el es atuinado de guasa elegante, también llamado de salón o pituca, el cual intenta emular el vestuario que usaban las patronas de fondo o esposas de los patrones. En la actualidad, este traje suele estar compuesto por una blusa blanca, una chaqueta corta, una falda lisa que incorpora un diseño triangular de un género con huelelos blancos, o un faldón negro que se coloca encima de una falda blanca de vuelos. Esta parte se llama ropón, y las mujeres de esta época lo usaban para montar caballo. La banda es roja tejida en seda o lana que mide unos 10 centímetros de largo, que tiene como finalidad adornar. El sombrero, fabricado en paño, fieltro o fibra vegetal, de ala recta, copa redonda y aplastada, como adorno lleva una cinta o cordón angosto de seda torcida en la base de la copa. Su finalidad es proteger del sol. Y las botas son generalmente de cuero color negro con tacón. Una de las más usadas femeninas de la época, después de la huaza, es la elegante huaza, también llamado salón o pituca, que intenta imitar el attiro de los patrones o la vivienda de la farm. Hoy, esta costumbre usually consiste en un blanco blanco, un short jacket, un plain skirt incorporando un diseño triangular de un fabrico con ruffles, o a block skirt worn over a white ruffled skirt. This is called the rapón, and the women of the time use it to mount horses. The band is a decorative red woven silk or wool that's about 10 centímetros long. The hat is made of cloth, felt, or vegetable fiber. With a straight brim, round and flattened cup, as an ornament, it has a narrow twisted silk ribbon or cord at the base of the cup. It's purposed to protect from the sun. The boots are generally made of black leather with a heel.